¡Suscríbete! Si hubo algún percance lo pudimos, con todo este equipo maravilloso que me acompañó y nos acompaña en esta gestión, lo pudimos solucionar rapidísimo y no hice nada, así que estamos muy felices por esta gran noche que le hemos dado a la ciudad de Rogetton. Por ahí, en el caso tuyo Héctor, que lo iba siguiendo de temprano, nosotros que tenemos la experiencia, porque algunos estaban preocupados porque no veían llegar la gente, los que sabemos y conocemos, la gente viene un poquito tarde. Y sí, en estos días de tanto calor, que bueno, está muy sofocante, la gente espera un poquito más tarde para venir. Uno no se desesperaba por la experiencia justamente que decís vos, de conocer, de estar en shows, es una ventaja un poquito de que tiene de ser músico y conocer el ambiente, de que no hay que desesperarse, sino esperar que la gente viene. Sí, José, como decías vos, hay que apuntalar algunas cosas. Desde ya uno dice que es un éxito porque uno ve la cantidad de gente a lo largo de todas las calles y bueno, uno dice, tarea cumplida, era un desafío porque estaba todo muy reciente, se arrancó muy... Bueno, un desafío grande porque solamente 21 días de tiempo para preparar, pero bueno, el equipo como siempre lo dijimos, está, todos los chicos han puesto todo lo que han podido y armar la comparsa de lo lindo que salió, también es muy importante. Así que bueno, como te decía, ellos aprendiendo para el año que viene, darle una fuerza mucho mejor y bueno, darle a rollito el carnaval que realmente merece. Señor, voy a hacer una pregunta que la vamos a dividir en dos. En tu caso, como, bueno, está bien, como funcionario, pero como espectador, la opinión de la comparsa. No, me gustó, me gustó, me gustó. Creo que, por supuesto, como primer paso está muy bien. La apuesta el año que viene, a partir de ahora de marzo, es que lo sea, esto tenga un tratamiento cultural, que sean talleres culturales, tanto de percusión como de baile. Así que el año que viene, seguramente va a haber muchos chicos y chicas más preparados para bailar en un mejor nivel. Te digo, Héctor, maneja los eventos, conoce bien el tema. ¿Cómo la viste a la comparsa? Creo que hubo un combo perfecto que fue, era un desafío grande comenzar con la comparsa de nuevo. Y el combo fue la batucada, porque también hay que destacar eso, ¿no? Sí, por supuesto. Estos chicos de Río Primero, realmente excelentes, excelentes acompañando a nuestras bailarinas, que vos lo viste, más allá de los trajes que son imponentes para verlas, cómo las viste las chicas, cómo bailan las chicas. Tenemos un poco, 20 días preparándonos y vos ves el fruto, las ganas que le ponen las chicas. Y bueno, y no olvidarnos que el 24 de febrero la vamos a romper el doble de lo que fue este 25 de enero. Bueno, como nos dicen, las felicitaciones por el espectáculo que nos dan a la gente de Arroyito. Y felicitaciones a este grupo que tienen ustedes, porque yo anduve dando vueltas por ahí a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, muchísimo calor. Y acá estaban apuntalando y eso, bueno, es felicitarlo en vos a todo el grupo. Bueno, sí, por supuesto. Ahora soy la cara visible justamente yo en este momento, pero es todo un equipo que hay detrás. La secretaria de Educación y Cultura, hoy podemos decir que le pudimos dar un carnaval a la ciudad de Arroyito, de la mano de todas las áreas de la municipalidad. Y resaltar, por otro lado, aparte, la decisión política de Gustavo de sostener el carnaval a pesar de los riesgos, porque es un hecho cultural, hay que mirarlo de esa manera. Y bueno, invitamos también para el febrero que toda la gente vuelva y siga disfrutando. Y hay otra cosa que hay que destacar en este caso a la gestión. Gustavo, recuerdo casi todos los discursos, o el discurso de campaña, o cuando hemos sentado a charlar, me dice, quiero un equipo, quiero gente que trabaje pensando en que el beneficio debe ser la gente. No es que se trabaja para el deporte, no es que se trabaja para la cultura, acá trabajamos todo y eso se vio. Es así, se vio perfectamente. Así que, bueno, gracias a los dos de paso. Inclusive ustedes trabajaron mucho hoy. No, sí, no han tenido más. Así que, no, gracias a ustedes. Bueno, buenas noches. Gracias, Fernando. Gracias, gracias. Gracias.